Yo creo que ya hay un gran avance con la Alianza para el Parlamento Abierto, en donde están todas las instituciones que pueden dar empuje a esto. Definitivamente lo que hace falta es voluntad de querer avanzar en una agenda y construir pasos muy claros y muy específicos con metas para avanzar en el Parlamento Abierto y definitivamente yo creo que sumar a sociedad civil de todos los estados, porque creo que hay esfuerzos y hay ya una ciudadanía activa, participativa, que se tiene que subir y bueno, definitivamente es un reto muy grande y no podemos solos. Entonces yo creo que sin duda encontrar aliados dentro de estas instituciones para poder impulsar esta agenda y subir a sociedad civil, estatal y municipal.